Buenas tardes, soy Cabeza, Cabeza de Huevo, el exgobernador de Tamaulipas, el exgobernador que llevó a Mataulipas a los altos estándares a nivel mundial y a nivel galáctico. Nadie como yo para manejar un estado, obvio, nadie como yo para manejar el país. Y el tiempo, señores, el tiempo le dio la razón a Cabeza de Huevo. Ahora, acaba hace días de ser exonerado, fue exonerado un gran empresario de Mataulipas, el cual estaba ligado a negocios ilícitos, según de los que yo manejo. Según, se aventó y fue privado de su libertad casi un año y medio en el penal del Alteplano. Un año y medio privado de su libertad fue secuestrado y fue acusado injustamente de crímenes con mis negocios. De crímenes con negocios que me achacan a mí, que no reconozco porque soy un gobernador incorruptible, un gobernador honesto, un gobernador que siempre ha dado la cara a los Mataulipecos. Siempre les he dado la cara a los Mataulipecos. Y estoy muy a gusto, muy orgulloso. ¿Por qué? Porque ya salió mi cuatacho, ese gran empresario que está ligado a los negocios, ya salió. ¿Por qué salió libre? Porque fui y les dije a los magistrados, a los jueces, ¡Ey! ¿Quién te puso ahí, en ese sitio de juez, de magistrado, para matarte el hambre, cabrón? ¿Quién te puso ahí? Y obvio, dijeron, usted, gobernador, ahora necesito un favorcito. Y ese favorcito fue sacar a mi cuatacho del bote, porque sí lo ocupaba para que sigamos operando en Mataulipas y nuestros negocios vayan viento en popa, porque ahorita los negocios se me han caído un poco con la llegada del señor Américo, 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 ra, 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 ódíame más. Así es que le dije, vente para acá y ya iniciamos a operar otra vez. Esperamos retomar el vuelo en esos negocios ilícitos. Que me achaca el señor Santiago Nieto y el gobernador actual de Mataulipas, Américo. Lo cual no existe en esos delitos, ni existirán esos delitos, ni delincuencia organizada, ni narco, nada. ¿Por qué? Porque soy un gobernador incorruptible. Soy el mejor exgobernador que Mataulipas pudo haber tenido. Nunca defraudé Mataulipas. Nunca le robé un solo centavo a Mataulipas. Nunca abusé de la gente de Mataulipas. Nunca conocí a los malandrines de Mataulipas. Siempre me conduje conforme a la ley, apegado a la ley y siempre trabajé para y en pro del pueblo. Nunca trabajé para la delincuencia. Así es que por eso se lo digo, ahorita a Santiago y al gobernador actual no le van a encontrar absolutamente nada. Porque soy un gobernador honesto, exgobernador honesto, sencillo y lo más importante, carismático, que ve por el pueblo. Y también estoy contento porque me volvió a dar el tiempo la razón. El tiempo me volvió a dar la razón. Y sacar a otro amigocho mío, que es el que estaba operando todo mi financiamiento en todos los negocios que tengo en Mataulipas. Así es que estamos a gusto. Estoy contento. Estamos a gusto porque no se me ha encontrado nada. Eso que hicieron para desaforarme de todas las maneras posibles que yo tenía negocios ilícitos ligados al narcotráfico. Que yo tenía todo lo que ustedes se puedan imaginar, mintieron, me difamaron, pisotearon mi nombre de exgobernador. Lo pisotearon como nunca. Por eso, ahora que mis amigochos, los jueces, me ayudaron a sacar a mis amigochos empresarios, ahora vamos con más fuerza. Ya unimos otra vez el cartón, digo, ya unimos otra vez a mis amigochos. Y aquí se los digo, frente y claro, se los digo, ni nos doblamos, ni nos agachamos, ni nos espantamos, ni nos asustamos. Al contrario, cabeza de huevo, sigue apoyando al Frente Amplio. Juntos chingamos a México porque voy a ser candidato. Quiero luchar para ser candidato. Si ya levanté Mataulipas y dejé Mataulipas en los primeros lugares, imagínense lo que les espera conmigo al frente de la presidencia. Soy cabeza, cabeza de huevo.